Se apagó un lucero, se lo fue otro corazón Y con un nudo en la garganta el récord de aquella canción Que tanto me gustaba que la herida reparaba Y se hacía extensa tan hermosa en el eco de tu voz De tu voz Ay, de tu voz Se apagó un lucero y no hay palabras ni silencio Que resuman la nostalgia, que resuman el dolor Porque se va la luz de golpe sin avisar Llega la ausencia donde quedó la poesía Y el canto tierno de tu voz Ver tu voz Ay, de tu voz Se apagó un lucero y no dejó tanto ganelo Las palpitantes melodías que se enredaron en tu alma y en la mía Y de sus versos infinitos Renacerá la inspiración Y del amor Y de la vida Y de la vida Otra canción Otra canción Y de la vida 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 Y de la vida